Máloa Taleleesh y Tilumil Itzá Sean bienvenidos a la tierra Itzá, nuestra tierra del Petén Las historias de nuestros antepasados, de nuestros ancestros Siempre vienen, no simplemente para recordarnos Sino también para que lo vivamos en diferentes formas Vamos a llevar toda la naturaleza en la tierra La naturaleza de nuestras montañas Nuestra luz es la que nos va a reflejar Yo disfruto esta naturaleza Lo llevo en mi corazón, en mi alma El 26 de noviembre de 1802 llegamos a Guatemala Me siento orgulloso de ser garífuna guatemalteco y poder representarlo Somos un pueblo consciente que siente y vive la vida con alegría Somos pasado, presente y futuro Juntos volteamos la nueva historia Somos el mañana La esperanza que renace con el sol Guatemala 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 Centenaria Nuestra tierra Paraíso sin igual Libre al viento Tus hijos valientes y altivos construidos La nueva Guatemala Hoy levantamos las manos al cielo Gracias por este bendito suelo Somos el mañana La esperanza que renace con el sol Guatemala Bicentenario Nuestra tierra Paraíso sin igual Libre al viento Tu bandera Otra fiesta Juntos con la libertad Tierra de volcán Y solidaridad Cielo entre dos mares Un reflejo de igualdad Con orgullo trabajando por la paz Guatemala Bicentenario Bicentenario Nuestra tierra Paraíso sin igual Libre al viento Un milagro Padre Doscientos años